Oye, he ido con mi moto, la pierna me he roto, no quería ir al médico, negará, te di a un poco, ¿qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a amputar, gangrena, de su gangrena. Yo quería ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Por ejemplo, esto ya es un vaso para... Ponte de pie, ponte de pie y venga, canta. Oye, he ido con mi moto, la pierna me he roto, no quería ir al médico, negará, te di a un poco, ¿qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a amputar, gangrena, de su gangrena. Qué fuerte. Muy bien.